La Verja, en Almería, es un centro de irradiación de poesía experimental. Allí los vecinos y vecinas se reúnen, se convierten en artistas y demuestran cada día que, con arte, la vida es más intensa, más lúdica y más acompañada. Almería tiene una aspereza y un polvo azafranado de Argel. Comienza el sexto festival de poesía visual de Verja. Juan Broso decía que la vida es corta y que el poema ha de ser abarcado de una sola mirada. Estamos celebrando el sexto festival de poesía visual de Verja, que es el gran escaparate del taller Poes, Taller de Poesía Experimental y Acciones Poéticas de la Biblioteca Municipal de Verja. El festival se celebra todos los años, en el mes de marzo, y tiene una programación muy amplia que va desde exposiciones, acciones poéticas, presentación de revistas ensambladas. Y también es importante destacar cómo hacemos que este festival salga a la calle, por ejemplo, con actividades como Expoesía Escaparate, donde se pone un poema en cada escaparate de diferentes comercios. Desde la Biblioteca de Verja hemos apostado por la poesía experimental como una de las ofertas de actividades de dinamización que se hacen, ya llevamos varios años haciéndolas, empezamos por clubes de lectura y con esta misma gente que fue germen de los talleres creativos y que después desembocaron en talleres experimentales, pues se ha ido abriendo. El taller Poes es un laboratorio de creación permanente ubicado en la biblioteca, pero es verdad que nos gusta salir a la calle, al campo, a buscar poemas, lo que son los ready-made, que yo llamo ready-point. ¡El palacetamor no alivia a fútbol! ¡El palacetamor no alivia a fútbol! Y es una manera de entender la poesía experimental o el arte desde el encuentro, la situación, lo más cotidiano, y eso nos hace vivir, que es la principal filosofía del taller, vivir la experiencia del arte. Perdóname, padre, porque he petado. ¿Le habrá mamá a tu hermana? No, padre. Espejo de mi carne, sustento de mis alas. Mi micrófono, tú lipán, su tileza, sus dancias. Es un espacio social para la transgresión, para el diálogo, para la conversación. En el Centro de Poesía Visual de Berja, nos gusta decir que conversamos en círculos excéntricos. Nos gusta dar vueltas juntos a las cosas. Tradicionalmente, el arte ha sido considerado como la representación emblemática del poder. El Centro de Poesía Visual de Berja es una institución de base para la convivencia. La poesía no se hace ni con el corazón solo, ni con la cabeza, ni con ambas a la vez. Todas las energías vitales se ponen en pie ante la urgencia poética. Desarrollamos técnicas de activismo que se insertan en la vida cotidiana de la comunidad a la que pertenecemos. Bueno, esto ha sido una convocatoria urgente contra la guerra, convocatoria en las redes. Y artistas, aquí sí se puede decir, del mundo entero, han enviado obras, han intervenido en esta foto digitalmente por la paz y contra la guerra. Hoy es un día muy especial para nosotros, porque vamos a mostrar nuestra poesía visual. En el festival queremos que participe todo el mundo, queremos que la poesía esté en la calle, sea viva. Por eso involucramos a los institutos de enseñanza secundaria, a los colegios de infantil primaria, los comerciantes, y luego también poetas experimentales que vienen a nivel nacional. Compañeros del taller Poes, que durante los días previos están trabajando diferentes estilos, técnicas, para exponer sus trabajos y darlos a conocer. Estas pequeñas obras que vamos a ver aquí de collage han surgido gracias a la pasión y al trabajo de Francisco Escudero, que en el taller de Toex nos ha presentado técnicas diferentes, como es el letrismo, la poesía concreta, el collage, el decolage y otras muchas. Se trata de un espacio social donde se desarrollan proyectos hechos a escala humana, complementario de, por ejemplo, Centro de la Tercera Edad, la Asociación de Mujeres Feministas o el propio Centro de Salud. Aquí descubrí la poesía como otra forma de vivir y sentir la vida. El Centro de Poesía Visual es, esencialmente, una sociedad de cuidados mutuos a escala vecinal. La biblioteca es un caligrama que sale por la ventana. Es una manera de expresar que la biblioteca no es solo un espacio cerrado donde hay libros y donde se pueden utilizar los servicios habituales, sino que, además, todo el que entra se puede quedar con nosotros. Y, de hecho, está ocurriendo. Se está trayendo a mucha gente a través de la poesía experimental, a través de las propuestas que se hacen en torno a esto, no solo el propio taller, sino las exposiciones de obras y el propio festival de poesía. Yo quería resaltar una obra muy peculiar que da idea de cómo funcionamos en el taller de poesía. Resulta que cuando se instaló todas estas exposiciones, los poemas y todo esto, al final del día vino Mari, la limpiadora, vio lo que había, entre ellas algunas obras mías, esta cosa y esa litografía, y dijo, oh, yo tengo en casa algo parecido a lo que hacéis vosotros. Y vino al día siguiente y nos trajo esta preciosidad. Yo creo que todos tenemos un artista dentro. Entonces, el poder expresarlo de alguna manera, que no sea con letra, y que te sepa interpretar lo que tú estás intentando transmitir, me parece muy bien. ¡Adi infinitum! ¡Adi infinitum! Amanece. Intrigada, tocas a una puerta. Maldigo aquel que te dejó entrar en el club de los poesas muertos. ¡Adi infinitum! ¡Adi infinitum! ¡Oh, prisión de alas! ¡Oh, prisión de alas! ¡Oh, alas sin cabezas! ¡Oh, alas sin pájaros! ¡Oh, prisión de alas! ¡Oh, las grapas en mi boca! ¡Oh, pero aún no está vencido! ¡Oh, silencio de alas! ¡Oh, prisión de alas! ¡Oh, prisión de alas! ¡Nadie mea dos veces en el mismo río! 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 inició en la biblioteca con un libro en la mano para leer, ahora vienen con un collage, con una obra de Mailart para presentar en una exposición o en una revista ensamblada de las que Francisco Escudero desde estos talleres nos invita a crear y a guardar y archivar en nuestro fondo del Centro de Poesía Visual, que cada vez es mayor, que está creciendo hasta el punto de llegar a necesitar un espacio más grande. Este es el Centro de Poesía Visual de Berja Provisional. Aquí, por ejemplo, tenéis una obra de mi exterminio de los años 80. Son panfletos que tiraba por las calles. Este es un poema objeto de Fernández Temple que se llama Lo que necesito para un beso. Esta es una obra de Vittor Baroni, poema espacial de Pierre Garnier. Esta es la baraja poética de Babilonia, baraja poética gigante. Decía Brosa que la poesía visual es comunicación, pero hay múltiples formas de definir la poesía visual. Personalmente estoy con Oliver Sack, el neurólogo, que decía que la ilusión visual es una verdad neurológica. Y creo, con Goethe, en su teoría de los colores, cuando dice que la ilusión óptica es la verdad óptica. Me atrevo a afirmar que la poesía visual es, o puede ser, entre otras cosas, una ilusión visual. El Centro de Poesía Visual de Berja nace a partir de la donación que realiza mi exterminio, José Criado. Pepe Criado puso en mis manos su archivo de poesía experimental. Me dijo, Francisco, lo dejo en tus manos. Y yo le dije a él, el mejor sitio donde puede estar esto es la biblioteca municipal. Y con la proyección de esas primeras obras en redes, comenzamos a recibir donaciones de todas partes. Empieza a crecer el archivo y se nos ha quedado muy pequeño. Y el ayuntamiento nos ha cedido ahora la Casa de la Cultura porque vienen más donaciones, porque nos visitan alumnos de centro educativo, es un espacio, un laboratorio, no es un museo para ver cosas, sino que de esas cosas surgen pequeños happenings, talleres, acciones poéticas, y todo el que viene se va pensando, dándole vuelta, y seguro en la puerta, en la calle, encuentra un poema. Cuatro relatos sobre la cotidialidad. Uno, dos, tres, y cuatro. El Festival de Poesía Visual es un producto que nace de las ganas del trabajo de mucha gente, que han apostado por la poesía visual y están consiguiendo unas metas muy altas en este ámbito de la cultura. Y Berja, el ayuntamiento en este caso, apuesta porque lo tenemos en este sentido fácil, porque los vecinos lo demandan, los vecinos lo llevan a cabo, y entonces para Berja es un privilegio poder disfrutar y tener un centro experimental de poesía visual como el que disfrutamos hoy en día en nuestra ciudad. Gracias. 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 Çeo quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. En el mundo, hace frío. Cienten. toda idea surge de la mente humana como una semilla bajo la tierra hemos aprendido muchas poesías experimentales visuales y acciones políticas vamos a ver todas las obras que hay expuestas y se va a indultar una el 31 de marzo que es antecipó el patrón del pueblo se celebran los marrachos y el cuaderno se va a pasear hasta donde se sitúe la hoguera y se quemará las cenizas se guardan en la biblioteca y la obra indultada pasa al archivo centro de poesía visual de bertha